Continuamos por tanto dentro de Blender y ahora llega ese momento crucial, ese momento fatídico en el que tenemos ya que preparar nuestro modelo para ese proceso de impresión. Así que vamos a ir un poco pieza por pieza a ver que tenemos. Déjame que esta cámara la pase a alguna otra capa. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar un poco a ver qué piezas tenemos. Esta pieza no, aunque esta me servirá ahora luego. Estos son los servos. Aquí empieza a tener esta rueda. Así que esta rueda observamos como sería la primera de las piezas candidatas a la exportación. Así que bueno, fíjate en este caso que me voy a File, me voy a... Ten en cuenta que en este caso incluso esta rueda le hice un vaciado para usar menos estructura cuando realmente la estructura la podría hacer cura. Pero bueno, me da igual. El caso es que tenemos este vaciado hecho. Así que STL, me voy a José Vicente, me voy a escritorio, me voy a exportaciones y exporto, por ejemplo, para empezar a probar rueda.stl. Para ver en cura algún modelo más complejo que el que hemos visto hasta ahora. Por tanto, voy a saltar a normal, elimino el modelo, voy a cargar un modelo que va a ser la rueda. Y claro, de repente ya estamos de 4K, 6, 8K, estamos en 1,8 megas. Este archivo ya es diferente. Este elemento, ¿cuántos polígonos tiene? Por cierto, pues bueno, tiene un número suficiente de polígonos. Tiene un número suficientemente bueno de polígonos. Por tanto, vamos a ir a cura. Vamos a abrir la rueda. Vemos que aparece la rueda, concretamente, en la pantalla. Fijémonos en este caso, en el caso de la rueda, vamos a verlo. Ahí está. Fijémonos en el caso de la rueda, que en el modo normal son 35 minutos. En el modo fast serían, vamos a verlo, 15 minutos. O sea, una ruedecita, una sencilla ruedecita de menos de 2 centímetros. De hecho, técnicamente, de 2 centímetros de longitud, menos de 2 centímetros de anchura, pues son 15 minutos. De hecho, si la miramos en overhang, vamos a ver cómo tenemos un montón de caras que están colgantes. Ahí tendríamos problema. Pero yo creo que está claro que un modelo como este, lo que vamos a hacer en primer lugar sería rotarlo. Así que selecciono el modelo. Lo roto. Voy a ponerle flat, aunque esto me va a dejar más o menos igual. Bien, no. O peor. Voy a hacer control Z. Y si control Z no me lo arregla, pues lo elimino y lo vuelvo a importar. Así que rueda. Bien, sobre el modelo lo que hago es rotar. Lo roto 90 grados en cualquiera de estos ejes. Y fijémonos ahora cómo, pues si me voy a overhang, prácticamente, evidentemente, ya no tengo más caras overhang que, por supuesto, estas de aquí. Muy bien. Si me voy ahora a layers, pues podemos un poco observar cuál va a ser el método de generación de soportes. Así que, pues fijémonos qué bonito se ve. De hecho, voy a hacer una captura y todo. Qué bonito se ve en las capas. Y fijémonos en este caso cómo, pues bueno, al trabajar con estas capas, vamos a decirle también que quiero el print support structure, que quiero la estructura de soporte. Y a partir de aquí, por tanto, ahí lo tenemos, como el programa, pues va generando todo el modelo. A ver, 76, ahí lo tenemos. Vale, todo el modelo 3D de nuestra plataforma, de nuestra rueda. Bien, ahí me está indicando. Vale. Aquí puede haber un problema. Como podemos observar, el programa indica que llegado a este punto puede haber un problema porque el grosor de las paredes puede ser demasiado grande. Así que, pues en este caso, para que no haya problemas, que no hubiera problemas, es cuando tendría que volver a Blender y rehacer la estructura, rehacer la rueda, para asegurar que no hubiera problemas, fíjate que, déjame guardar una copia de seguridad, en este caso, incluso una solución sería que el propio programa, la propia máquina hiciera la exportación, hiciera realmente la estructura y, por tanto, lo que diría es lo siguiente. Me voy a subsurf, voy a desactivar subsurf, voy a eliminar algunas caras y, por tanto, hago lo siguiente. Elimino, vamos a verlo, elimino todo este grupo de caras, ahí lo tenemos, elimino todo este grupo de caras, es decir, voy a hacer una rueda sólida, cuidado, esa no, ahora las de dentro, vamos a comprobar si está todo bien seleccionado, parece que sí, una me he dejado, alguna otra me puedo haber dejado, y ahora lo que hago es eliminar caras, así que elimino caras, se me queda esta geometría abierta, pero ahora selecciono todo, le digo F y comprobamos cómo el programa ha unido a, bueno, en este caso lo que ha hecho es rellenar esas caras interiores, con lo cual, si vuelvo a la vista, ¿dónde estás aquí?, a la vista de subdivisión, ahí va, qué cosas más extrañas me aparecen. Bueno, pues, cuidado, cuidado, porque el programa ha generado algunas caras de más. Bien, ahí está, esa cara está de más, esa cara está de más, ahí lo tenemos, eliminamos aquellas caras que sobran. Bien, vamos a verlo ahora. Y ahora sí, ahora fijémonos cómo, bueno, tengo algunas caras por aquí, ah, cuidado, y vamos allá. Esta cara no es correcta, esta cara no es correcta, ahora sí. Tengo algunas caras más, me da la impresión, ahí hay unas caras dobles, por tanto, déjame que seleccione todo, le digo Remove Doubles, que de hecho está por aquí, en Tools. ¿Dónde está Remove Doubles? No lo veo, pues debería estar por aquí, Remove Doubles, ahí está. Vale, he quitado 32 vértices, lo cual quiere decir que podemos comprobar cómo ahora la rueda tiene mejor aspecto, tiene como una especie de estrías, lo cual me parece perfecto. Vale. Le aplico quizás alguna subdivisión más, bueno, es que otra cosa que podría hacer es eliminar todo este bloque de caras, porque realmente estas extrusiones pues no me aportan nada. Claro que cuidado que luego lo tendría que acabar de rellenar. Por tanto, bueno, voy a tirar con estas caras, vamos a realizar la prueba, así que exporto STL, rueda versión 2. En cura, lo que hago ahora es eliminar esta rueda, traigo la rueda versión 2, aquí aparece, ahí está con las estrellas y todo, la voy a girar 90 grados, le ponemos SUPPORT STRUCTURE, claro que sí, le decimos LAYERS, ahora esto es otra cosa. Esto es otra cosa porque, aunque vemos cómo va a haber cierto retraimiento en la geometría debido a estas estrías que he estado trabajando, pero observo cómo no van a haber huecos en la propia geometría. Por tanto, esto evidentemente tiene una pinta mucho mejor de cara a imprimir. Repasamos la geometría y observamos cómo la impresión en principio parece correcta. Otra cosa que te digo es que hay que tener en cuenta el hecho de que tú me dirás, bueno, esta rueda que va a tener una tensión mecánica bastante evidente, porque ese es su papel prácticamente. ¿Esta estructura interior sería suficiente? Pues no lo sé, yo pienso que sí, pero si no lo fuera, hay que tener en cuenta que en los settings avanzados, en FILL DENSITY, en porcentaje, yo puedo aumentar el porcentaje. Cuidado, vamos a ver el mensaje de ayuda, fíjate que pone FOR A SOLID PART USE 100%, es decir, para una pieza sólida usa el 100%, no uses el 100%, porque fíjate que estos son 0,18 metros y un gramo, si pongo 100%, pues estos serán 0,42 metros y 3 gramos, bueno, tampoco es mucho, ahora que lo pienso, pero el caso es que, tampoco necesitamos, pienso yo, que esta pieza sea completamente sólida. Así que, vamos a ver, al 10% estamos en 0,18, claro, aquí estamos a 0,42, pero si cambio, por ejemplo, a 50, pues fíjate que en 50 tenemos un punto intermedio, y ya tengo una estructura, antes estaba a 10, ahora estoy a 50, tengo una estructura que digo, bueno, probablemente esta estructura, siendo en plástico ABS, mecánicamente va a poder soportar mejor las cargas. Entonces, puedo jugar 20%, vamos a verlo, ahí aparece, 30%, en definitiva, que sepas que esa estructura interior, que genera automáticamente el programa, pero nosotros podemos modificar, podemos personalizar, podemos controlar, no ya la distribución de la estructura, pero sí, evidentemente, cuánta estructura queremos para este objeto en concreto. vamos a suponer, digamos que esta es la rueda que en principio queremos, así que de momento la dejamos así como está.